Los cuentos de hadas distan mucho de ser la versión edulcorada que nos ha estado vendiendo Disney durante muchos años, pues en sus orígenes eran cuentos macabros e incluso espeluznantes diseñados para ofrecer una moraleja. Por lo tanto hoy hablaremos de la trágica historia de la niña de los zapatos rojos. Esta es la historia de Karen, una huérfana quien en sus peores momentos recibe el regalo de una anciana, unos pequeños zapatos rojos el día que enterró a su madre, dado esto otra anciana se apieda de ella y decide llevársela consigo, ella al principio cree que es por estos zapatos, sin embargo no eran tan hermosos como ella pensaba y la anciana le compra a otros aún más hermosos, con el pasar del tiempo todos la empiezan a conocer como la niña de los zapatos rojos, hasta que un día cuando la anciana estaba muy enferma, esta decide no atenderla por salir a bailar y es cuando sus pies no dejan de danzar, hasta el punto de la desesperación en el que ella misma le pide a un verdugo que se los corte, los cuales siguen bailando aún después de haber sido cortados.